Música No, no Me dicen que anteriormente habían tenido problemas Es que esa tipa A esa tipa Donde quiera que me ve me hace la vida imposible Yo tengo una orden de alejamiento contra ella ¿Cierto que tu fuiste a agredir a su autor pareja? No, quien te dijo ¿Como? No ¿Cuál es tu nombre? Ya yo no quiero dar declaraciones Música 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 Estaba el domingo Me dijo baja para mi casa Se fue a beber el día entero Y yo bajé para su casa Entonces Allá me dio un galletón en su casa Y yo me mandé huyendo para la bomba de la fortuna Y allá yo lo brinqué encima Y ahí cogí una botella y me la aparté encima ¿Anteriormente ustedes habían tenido conflictos? Sí Yo le he puesto como cinco querellas Lo que pasa es que no lo habían agarrado ¿Ustedes son actualmente parejas? Parejas Estamos separando Vamos a separar Tieno Many Tieno Tieno Tieno